Tres peores fichajes en la historia del FC Barcelona ¿Qué tal amigos de la fecha? Bienvenidos una vez más Y como dije en la introducción, hoy vamos a ver el top 3 de los peores fichajes en la historia del FC Barcelona Así que de inmediato, vámonos con el puesto número 3 El cual ocupa nada más y nada menos que Ernesto Valverde Ha sido una de las personas más polémicas en la historia del FC Barcelona Todo comenzó desde su llegada en el año 2017 Cuando la afición no estaba de acuerdo con el fichaje del técnico Quien tuvo un pasado como futbolista y como entrenador en el español Uno de los archirrivales del FC Barcelona La situación se empeoró con el sistema de juego que implementó Ernesto Valverde Quien abandonó la idea cruifista y comenzó a implementar un juego más directo La defensa se veía bastante débil, había exceso de confianza Y también se notaba una falta de planificación Está claro que en el año 2017 y 2018 El Barcelona dependió demasiado de la capacidad individual de Lionel Messi Pero lo imperdonable llegó en el 2018 y en el 2019 Cuando el FC Barcelona fue eliminado en la Champions League Por la Roma y posteriormente por el Liverpool El Barcelona era un equipo que no se encontró en ninguno de los dos juegos Y por supuesto lo eliminaron de una forma muy fácil Ernesto Valverde terminó por marcharse del club De la misma forma en que llegó por la puerta de atrás Dejando una mala imagen y un mal recuerdo En la memoria de los hinchas del FC Barcelona Y bien, ahora nos vamos al puesto número 2 El cual ocupa el brasileño Filipe Coutinho El fichaje más gozoso en la historia del FC Barcelona 145 millones de euros Cuando el FC Barcelona fichó a Filipe Coutinho Fue una bomba Nadie dudó de su fichaje Había muchísima expectativa por el jugador Porque llegaba para ser el gran reemplazo de Neymar Quien se había marchado al Paris Saint Germain Coutinho venía a ser uno de los futbolistas más importantes en la Premier League Uno de los más costosos y por supuesto una de las grandes figuras de este certamen Además venía a ser uno de los mejores jugadores también con la selección brasileña Por supuesto todo estaba dado para que Filipe Coutinho triunfara con el Barcelona Pero lo que sucedió no se lo esperaba absolutamente nadie Debemos recordar las palabras que le dijo Jurgen Klopp Antes de marcharse al FC Barcelona Quédate aquí y terminarán construyendo una estatua en tu honor Ve a otro lado y acabará siendo otro jugador Aquí puede ser algo más Esto se lo dijo Jurgen Klopp en el año 2017 Antes de que se marchara Y terminó teniendo la razón el técnico alemán Existen dos grandes teorías sobre el fracaso de Filipe Coutinho en el Barcelona Quien terminó por marcharse cedido al Bayern Múnich La primera es que fue una víctima de la mala planificación de Ernesto Valverde Y la segunda, que es la más creíble, al menos de mi parte Es la que dijo Xavi Hernández No refiriéndose precisamente al jugador Sino a todos los jugadores que han llegado al FC Barcelona Y no han tenido una formación en la masía El documental Take the Ball, Pass the Ball El cual les recomiendo Xavi Hernández dejó claro por qué muchos cracks que llegaron al FC Barcelona Han fracasado En este documental Xavi dice que se necesita más que talento para poder triunfar en el Barça ¿Y qué es eso que se necesita? Pues una formación en la masía Xavi dice que la formación que reciben los jugadores en la masía del FC Barcelona No se da en ningún otro club a nivel mundial Y por eso a los jugadores que llegan desde afuera Les da tan difícil acoplarse al sistema de juego del FC Barcelona Y por ende Filipe Coutinho no logró adaptarse a pesar de su grandiosísimo talento Y el puesto número 1 lo ocupa el joven francés Ousmane Dembélé Quien llegó al FC Barcelona con 20 años Sobre ese jugador hubo muchísimas dudas cuando se invirtieron 125 millones de euros por su fichaje Muchos analistas de fútbol se preguntaban por qué el FC Barcelona había fichado un jugador Que hasta el momento no había logrado algo importante Venía de ser una gran figura en el Borussia Dortmund Pero eso no era motivo para que se le fichara como una gran estrella Y sobre todo para ocupar un vacío que había dejado Neymar con su partida al Paris Saint Germain Pero lo que más rondaba en la cabeza de los analistas era la madurez del jugador Estaba preparado para fomentar un reto tan difícil como era jugar en uno de los equipos más mediáticos Y más importantes del mundo Donde toda la prensa y todo el mundo está con los ojos puestos Y allí nace la teoría principal del fracaso de Ousmane Dembélé en el FC Barcelona Presión psicológica Toda esta carga emocional, toda la presión de la prensa, la presión de los hinchas, la presión del equipo Concluyeron en fuertes lesiones que dejaron al jugador por fuera de las canchas durante muchísimo tiempo Ousmane Dembélé suma 9 lesiones con el FC Barcelona Y la primera se dio en el año de su llegada, 2017 Rotura del bíceps femoral izquierdo La cual lo dejó por fuera de las canchas 106 días En 2019 sufrió la misma lesión pero en la pierna derecha La cual lo dejó por fuera de las canchas 68 días Y en 2020 también sufrió otra fuerte lesión Rotura del tendón del bíceps femoral derecho La cual lo dejó por fuera de las canchas hasta mitad de año Otra teoría que se suma al fracaso de Ousmane Dembélé con el FC Barcelona Es la mala alimentación del jugador El asesor culinario del jugador Anthony Audebao Manifestó que el jugador había dejado a un lado la comida chatarra Y había comenzado a llevar una dieta alimenticia estricta y acorde a su profesión Y bien amigos de la fecha Este ha sido el top 3 de los peores fichajes en la historia del FC Barcelona Si tienes una opinión distinta puedes dejarlo allí en los comentarios Fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima